Drogas, dinero y mujeres. Conoce las historias de los jefes de cárteles más poderosos basados en hechos y testimonios reales. Mundo narco. Recorre la vida de los grandes líderes de la mafia. Descubre las causas que los motivaron a volverse delincuentes, cometer sus crímenes, tejer una red de complicidades alrededor del mundo y amasar grandes fortunas gracias a la venta de drogas y otros delitos. ¿Estás listo para entrar al mundo narco? Prepárate para un viaje a las entrañas del crimen organizado. Mundo narco. Bienvenidas y bienvenidos a Mundo Narco, un espacio donde recorraremos la vida de los grandes líderes de la mafia, las causas que los motivaron a volverse delincuentes, cometer sus crímenes, tejer una red de complicidades alrededor del mundo, amasar grandes fortunas gracias a la venta de drogas y también gracias a otros delitos. Este es un viaje, ya lo saben, como cada semana, a las entrañas del crimen organizado. Y como cada episodio, pues no sería un episodio de Mundo Narco aquí en Mundo Now, sin presentar a mi colega y amigo Jesús Lemus Barajas, un gran periodista mexicano y autor de varios libros acerca del narcotráfico, y sus nexus con la clase política y empresarial de México. Mi querido Jesús, ¿cómo estás? Buen día, buena tarde, buena noche. Gracias, José Luis, siempre un gusto y un placer poder estar contigo aquí en Mundo Narco. Gracias por esta posibilidad que me das de ir develando poco a poco contigo los secretos de la mafia. Y pues siempre un gusto y un placer poder platicar contigo del quien siempre aprendo mucho. No, no, al contrario, el que aprendo soy yo. Tú tienes ya la experiencia, el callo y justo el callo en esta materia del narcotráfico por esta infame detención y aprehensión que te hicieron en el penal de Ponte Grande hace unos años en el estado de Jalisco, aquí en México. Porque digamos que infame, porque atentó prácticamente contra tu vida, tu integridad física, emocional, pero también quizás logró sacar, y me voy a permitir decirlo con todo respeto, la mejor parte de ti en cuestión periodística, el mejor jugo, las mejores historias acerca de estos delincuentes y esta gente del mundo de Lampa, que son referente hoy día y que nos dan esta radiografía acerca del crimen organizado en México. Y justo hoy nos compete uno de esos personajes llamado Humberto Rodríguez Bañuelos, a quienes apodaban la rana, a quienes en el mundo de Lampa apodaban la rana, que era un excomandante de la policía judicial del estado de Sinaloa, y también fue jefe de pistoleros, primero de Manuel Salcido Auseta, quien en varias películas han ya apodado el cochiloco con diferentes personajes, y después del cártel de los Arellano Félix, y este sujeto, tú no me dejarás mentir, mi querido Jesús, pagó, digamos, con su salud y finalmente con su vida, todas estas condenas, tanto el Poder Judicial en ese entonces en México, pero también con cada uno de los enfrentamientos y batallas que libró al frente de estos capos de la droga de los Arellano Félix. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo podemos hacer hablar de este sujeto? Es correcto lo que lo que refieres, mi querido José Luis, es correcto porque fíjate que como tú dices en suerte o en desgracia, no sé qué fue, el ir a parar a la cárcel de Puente Grande, pues fui a conocer entre muchos a este del que estás hablando, a Humberto Rodríguez Bañuelos, la gran rana que él mismo decía, el famoso H, el super H, incluso se decía el super H, me tocó conocerlo justamente cuando estaba yo ahí en reclusión, en la cárcel de Puente Grande, en el área de sentenciados, y pues la verdad es que me dispensó muchas, muchas de sus historias, muchas historias no narradas, inenarrables algunas de ellas de lo que fue el mundo de la delincuencia organizada, que solamente podiendo entender la vida de Humberto Rodríguez Bañuelos, es como podemos entender también muchos aspectos de lo que es los secretos, de lo que son los secretos de la mafia. Mira, hablábamos en capítulos pasados, hablábamos justamente de Enedina Alellano Félix y de cómo se había sostenido el cártel de los Arellano, hablábamos de la discrecionalidad con la que se había manejado, y pues justamente creo que no podemos entender al cártel de los Arellano Félix sin entender justamente a Humberto Rodríguez Bañuelos, porque Humberto Rodríguez Bañuelos, aunque empieza su vida como policía en activo, él llega a ser elemento de la policía judicial en el estado de Sinaloa, es una persona muy dedicada a la investigación y a la procuración de justicia, un hombre con un, al principio él mismo reconoce con unos principios de aplicación de la justicia, pero extremos, y luego poco a poco se va inclinando hacia el lado de la delincuencia, y ya siendo policía judicial allá en Sonora, perdón, en Sinaloa, se pone al servicio de un gran narcotraficante hacia la década de los ochentas, ese gran narcotraficante del que tú ya mencionas como el cochiloco de Manuel Salcido Uceta, pues este Salcido Uceta hay que recordar que también era parte del clan de los Quintero, y que él trabajó, Salcido Uceta, el famoso cochiloco, que hoy está muy renombrado en el cine nacional, ese cochiloco trabajó directamente con Lamberto Quintero, y Salcido Uceta fue uno de los principales padrinos, los que formaron prácticamente a Rafael Caro Quintero, entonces nada más para dimensionar el personaje, quién es Salcido Uceta, quién es el cochiloco, hay que recordar que Salcido Uceta tuvo bajo su control las procuradurías de justicia de los estados de Sinaloa, de Sonora, de Baja California, Jalisco, Nayarit, las dos Baja Californias, y de Chihuahua y Durango, entonces es un personaje que aglutina el control de lo que es la delincuencia, y creo que si históricamente hubiera un writing de quiénes son los que más han reclutado policías, judiciales, yo creo que sería sin duda alguna este señor, el cochiloco, Manuel Salcido Uceta, y bueno, dentro de ese reclutamiento de policías que hizo a lo largo, fue como fichó de alguna forma a Humberto Rodríguez Bañuelos, de tal forma que Humberto Rodríguez Bañuelos, siendo policía, comienza a escalar en las estructuras de la Procuraduría de Justicia de Sinaloa, siempre de la mano del cochiloco, a grado de que cuando llega a ser comandante, fíjate aquí, qué importante es este dato, cuando Humberto Rodríguez Bañuelos llega a ser comandante regional de la policía de Sinaloa, pues los que estaban aplicando los programas de combate a la delincuencia de aquel tiempo de la Procuraduría General de la República, lo designan como coordinador en la zona de los mochis, y también la zona de la parte alta, en el fuerte, en la sierra de Durango, lo designan como coordinador de combate al narcotráfico. Y ahí es cuando Humberto Rodríguez Bañuelos comenzaba, estaba trabajando para el cártel, que ya entonces estaba diseñado como el cártel de Sinaloa, y estaba trabajando para la Procuraduría General de la República, trabajaba para la Procuraduría de Justicia de Sinaloa, y también comenzó a hacer algunos trabajos por la amistad que le unió con Ramón Arellano Félix, comenzó a hacer algunos trabajos como pistolero para el cártel de los Arellano Félix. Este personaje que ramifica todas sus actividades hacia todos los ángulos de la vida delictiva en México, pues bueno, pronto llegaría a ser uno de los sicarios más importantes del país, porque fue el que justamente, y ahorita vamos a tocar el tema, a que se le atribuyó la muerte del asesinato del cardenal Juan Jesús Posadaso Campo. Justo, y que con su muerte pues queda ahí en el limbo esos detalles finos de quien asesinó justo al cardenal. Antes de entrar en ese detalle, nada más déjame dar como un pequeño contexto, porque este sujeto dicen, estamos hablando de Humberto Rodríguez Bañuelos, dice que recordaba, y tú no me dejarás mentir porque tú conviviste con él, lo platicaste con él más bien en el penal, que no contaban ellos con una situación económica pues adecuada para satisfacer, digamos, estas necesidades primarias, proporcionarle estudio tanto a él como a sus hermanos. Entonces la rana era el mayor de sus hermanos y no continuó con sus estudios justo para ayudar a su papá en las labores agrícolas que en ese momento pues ellos tenían y obtenían ingresos a través de estas actividades para el hogar. Los padres dicen, algunos expedientes que eran enérgicos, pero recibió el apoyo de ambos y es cuando él se empieza a adentrar, como bien dices, estas actividades policíacas en las corporaciones. Decías tú en las diversas áreas, en las subprocuradurías de Mazatlán, en los Mochis, y aquí hay algo interesante porque parece que a él, que él mismo le echa la culpa a, digamos, a las propias instancias de procuración de truncar su carrera. Él decía que sus aspiraciones fueron truncadas y cito textualmente en algún momento en el Centro Federal de Redactación Social en Puente Grande, dijo, yo era uno de los mejores policías judiciales, pero no me dejaron hacer mi trabajo como yo quería. Era lo que constantemente él decía. Entonces, insisto, no continuó con sus estudios y sus padres apenas sabían leer y escribir, pero se sentían orgullosos de él. Digamos que se salió del molde de alguna manera y él tenía esta aspiración genuina de darle otra vida, otro giro a su vida. No sé tú cómo lo veas, Jesús. Sí, mira, fíjate que eso lo llegó a comentar varias veces ahí en la cárcel de Puente Grande, de que él era un gran... Dice, yo fui el mejor de los policías y también llegué a ser el mejor de los sicarios de México. Dice, no llegué a niveles superiores en la Procuración de Justicia como policía judicial. Él lo atribuía porque siempre le cerraron la posibilidad, porque él, dice, así me lo comentó en alguna ocasión, dice, yo no quería corromperme con el narcotráfico. Yo no quería trabajar con Manuel Salcido Zeta. Lo que pasa es que comencé a ver que todo mundo trabajaba con Manuel Salcido Zeta, el cochiloco. Todo mundo le rendía pleitesía y todo mundo cobraba de la mano de Manuel Salcido Zeta. Dice, el gobernador de aquel tiempo, de Sinaloa, el procurador de Sinaloa, los alcaldes de Sinaloa, todos estaban cobrando. Dice, entonces a mí eso me desmotivó para seguir siendo un gran policía. Por eso él siempre atribuyó que nunca le dejaron ser el policía que quería ser porque comenzó a ver el entorno. Él decía, el cochinero que había en todo el entorno y eso fue lo que le motivó de alguna forma a convertirse en un gran aliado del narcotráfico porque llega a incluso coordinador general de la Policía Ministerial de Sinaloa y como tal, como coordinador de la Policía Judicial de Sinaloa, recibió encomiendas directas por parte de la Secretaría de Gobernación para algunos trabajos de lo que fueron todas las reminiscencias de la operación Cóndor que comenzó a aplicar en 1976 el gobierno de Estados Unidos allá en el estado de Sinaloa. Entonces, sí era un gran policía, pero te digo, después que ve el cochinero el mismo, él mismo decide y se pasa al otro lado donde aspira a ser y convertirse en el sicario más importante del país y el más eficiente, según lo llegaba a decir. Se inició, vamos a hacer un pequeño resumen, digamos, en una frase, se convierte en agente de la Policía Judicial de Sinaloa hasta 1985 más o menos cuando funge como comandante del grupo, luego se une al cártel de Tijuana y se convierte en su jefe de sicarios. En principio, digamos que comenzó como pistolero a sueldo del cochiloco, formó un grupo para cumplir, digamos, las órdenes de sus patrones. Entre ellos estaban justo los hermanos Sariano Félix, que eran oriundos de Culiacán y quienes después, pues, se irían a la zona de Mazatlán. Déjame hacer una pausa, mi querido Jesús, y regresamos aquí a Mundo Narco para hablar de este sujeto que me parece muy interesante, perdón, Humberto Rodríguez Bañuelos, mejor conocido como La Rana. No se despegue. Se oí un ronquido en el río allá por la madrugada lo venía persiguiendo la judicial mexicana pero llegando al río Bravo se echó un clavador a la rana. Es Jorge Humberto Rodríguez Bañuelos, alias La Rana, H1O Donache, jefe de sicarios de la organización de los hermanos Arellano Félix. Humberto Rodríguez Bañuelos, mejor conocido como La Rana, era un excomandante de la Policía Judicial del Estado de Sinaloa y jefe de pistoleros, primero de Manuel Salcido Uceta, alias El Cochiloco, y después del cartel de los hermanos Arellano Félix. La Rana pagó sus cuentas con la justicia mexicana con el deterioro de su salud y finalmente con su vida, las condenas que la lentitud del Poder Judicial de los años 90 no fue capaz de ajustar con el sujeto que secuestró, asesinó y torturó a decenas de personas rivales y civiles. Un infarto en el miocardio acabó con su legado de terror. A pesar de que siempre se quejó de tener poca suerte con las mujeres, vivió en unión libre con al menos 10 de ellas. Su primer amor siempre fue el ejercicio del poder en la policía y la investigación de los delitos. Su vida escolar inició a los seis años en una escuela de gobierno donde obtuvo buenas calificaciones y terminó la secundaria con muy buen promedio. Presumió en su entrevista con autoridades del Centro Federal de Readaptación Número 2 de Occidente en el estado de Jalisco cuando finalmente fue aprendido. Según el diario Zeta de Tijuana, las actividades ilícitas que se proclamaban al fallido servidor público estaban relacionadas con homicidios de civiles y encubrimiento de asesinatos de periodistas, además de protección a miembros del antiguo cartel de Guadalajara en la facción del Cochiloco. Años después, la rana se convirtió en pistolero a sueldo y formó un grupo para cumplir con las órdenes de sus patrones, entre los que contó a los hermanos Arellano Félix, oriundos de Culiacán y quienes también vivieron en Mazatlán. Regresamos a Mundo Narco. Estamos conversando acerca de Humberto Rodríguez Bañuelos, mejor conocido como La Rana, un sujeto que empezó, digamos, con buena fe en la procuración de justicia en México, en específico en estos estados serranos, en Sinaloa, por ejemplo, en estas ciudades serranas en Sinaloa y no lo consiguió, no lo consiguió porque muchas de las demandas en ese momento debido a la corrupción imperante pues era que cumpliera ciertas actividades ilícitas que le reclamaban a este fallido servidor público, que estaban relacionadas, mi querido Jesús, con homicidios de civiles, encubrimiento de asesinatos de periodistas inclusive, además de protección a miembros de este antiguo cártel de Guadalajara en la facción de Juan Manuel Salcido, el cochiloco del que hemos hablado. Se convierte en pistolero a sueldo y forma este grupo para cumplimentar órdenes también de los Arellano Félix. Entonces, un sujeto que en algún momento pudo haber sido un policía y llevarse una estrellita en la frente porque resultó ser un miembro más del crimen organizado. Es correcto, mi querido José Luis, fíjate que ya lo refieres, Humberto Rodríguez pasa como pistolero de Manuel Salcido Uceta en el cártel de Guadalajara. Hay que recordar que Manuel Salcido Uceta estuvo ligado con la fracción de Nacho Coronel y bueno, en esa fracción de Nacho Coronel es cuando conoce por esa interrelación de cuando estaba el cártel de Guadalajara y que estaban allá todos los grupos que eran comandados por los tres caballeros que ya hemos dicho fundadores del cártel de Guadalajara, pues ahí también estaban los hermanos Arellano Félix. Ahí es cuando Humberto Rodríguez comienza a conocer, conoce desde al Mayo Zambada, conoce al Chapo Guzmán, al Señor de los Cielos, a los Beltrán Leiva y también por supuesto los hermanos Arellano Félix. Y ahí es cuando entra en una relación de mucha empatía, de mucho compadrasgo con, tanto con Joaquín Guzmán Loera como con los propios Arellano Félix. De tal forma que en ocasiones cuando tenía el tiempo libre, cuando no lo ocupaba como su escolta o no lo tenía en alguna misión especial Manuel Salcido Uceta a la rana haciendo alguna labor, entonces la rana se ofrecía para ofrecerles trabajos y servicios especiales a Chapo Guzmán, al Señor de los Cielos y a los propios hermanos Arellano Félix. Ahí es cuando los Arellano Félix lo comienzan a considerar como un hombre eficiente, lo comienzan a ver como un socio muy confiable y es cuando le encargan la seguridad de Ramón Arellano. Ramón Arellano es cuando lo asume como su jefe de escoltas y entre que Humberto Rodríguez servía a estos a este grupo de los cárteles y también estaba en operaciones como coordinador de la policía ministerial de Sinaloa. Hay que recordar aquí hay que hacer esa precisión porque muchos de los compañeros periodistas que a veces se dedican a investigar estos temas históricos del narco han referido que Humberto Rodríguez Bañuelos solamente fue jefe de grupo de la policía de judicial de Sinaloa cuando hay evidencia en el archivo histórico en el archivo general de la nación hay evidencia de que fue un comandante de la policía fue comandante regional y coordinador de la policía judicial de Sinaloa entonces con ese con ese estatus pues le daba muchísima protección a los hermanos Arellano Félix que como tú bien dices estaban primero asentados en Sinaloa y posteriormente se radican en Tijuana cuando ya se van a radicar a Tijuana Humberto Rodríguez Bañuelos deja todo y se va con Ramón Arellano Félix para convertirse en su jefe de operaciones especiales y esas operaciones especiales pues consistían en eso todo que tú acabas de señalar asesinatos desapariciones persecución a periodistas etcétera etcétera siendo jefe de escoltas de Ramón Arellano pues es cuando el Chapo Guzmán comienza también a darle servicios de sicariato al propio gobierno federal a través de la Secretaría de Gobernación y esto es lo que lo va a llevar luego a involucrarse directamente cuando recibe la encomienda de que asesine al cardenal Juan Jesús Posazo Campo que no hubo ninguna este ninguna confusión como lo quiso hacer ver el gobierno federal el asesinato del cardenal Juan Jesús Posazo Campo fue cometido directamente por Humberto Rodríguez Bañuelos pero antes de llegar a esto a este a este tema mi querido José Luis hay que recordar que Humberto Rodríguez Bañuelos estuvo cometiendo una serie de asesinatos y de crímenes totalmente impune porque tenía la posibilidad para ello era policía tenía el respaldo de la federación tenía el respaldo de los Arellano Félix y por eso delinquió a su placer en todo el estado en toda la franja del pacífico que era recorría desde Michoacán desde Puerto Lázaro Puerto Lázaro Cárdenas hasta Tijuana lo recorría sin mayor problema cometiendo una serie de delitos y protegido totalmente por la impunidad de aquel tiempo hay que recordar que Humberto Rodríguez Bañuelos fue detenido y ahí comenzó su desgracia una vez que estaba en una noche de loquera como dicen en el argot de la de los delincuencia organizada en una noche de loquera pues se sale en Tijuana y en punto de ebriedad cruzado por algunos pases de cocaína de acuerdo a su propia versión comienza a circular a toda velocidad por las calles de Tijuana en su camioneta y pues es perseguido por la policía termina en un enfrentamiento ese enfrentamiento él termina con dos balazos uno en la pierna perdón con cinco balazos uno en la pierna tres en el estómago y uno en la cabeza otro más por un lado de un glúteo por ahí entonces ese tipo de de este de esa agresión él fue dado por muerto lo levantan los paramédicos lo llevan a la morgue y la morgue pues pasa por muerto ahí lo dejaron como si estuviera muerto porque no se movía y supuestamente no respiraba hasta que alguien del servicio forense de Tijuana lo identifica que se está moviendo lo llevan al hospital y lo reaniman lo reviven y ahí él se identifica con el nombre con el nombre de Carlos Durán Montoya y con ese nombre de Carlos Durán Montoya es cuando es ingresado a la cárcel de a la cárcel del hongo allá en el pueblito perdón en el pueblito allí en Tijuana y allí es donde luego lo ubican como el jefe de sicarios de los Arellano Félix justo está interesante esta historia porque parecería que revivió en algún momento la rana tras este enfrentamiento con la policía de Tijuana voy a regresarme tantito porque tú decías que cometió una serie de crímenes y antes de meternos justo al asesinato del cardenal Posadas Ocampo en el 93 también se le imputaron varios crímenes en Jalisco que pudo haber rebasado pues esta cifra de 20 de 20 crímenes se le vincula también recordarás tú perfecto con la ejecución del ex procurador Leobardo Larios Guzmán la muerte a balazos de dos agentes viales y también por ahí dicen que el ajusteamiento de un cirujano plástico presuntamente por una mala práctica médica en los años 90 aquí hay algo interesante en este caso porque la rana pues tuvo entre varios secretos dicen que pues este sujeto se cambió de apariencia en varias ocasiones que no era más que con el fin de ocultarse él dijo en algún momento también que le hubiera gustado pues cambiarse las huellas dactilares ya que si se podía pero realmente era muy costoso para la época también por ahí hablan de una liposucción afilar facciones en su rostro que eran pues meramente estético ya que él por su apariencia y te lo comenté yo de manera privada la semana pasada decía ay cabrón el señor este sí era muy feo entonces no tenía mucho éxito con las mujeres era lo que él decía por ahí hay una versión no sé si tú me vas a desmentir esto que pudiste platicar más con él pero dicen que él a pesar de tener poca suerte en los romances decían que vivía en unión libre con al menos 10 mujeres sí no tuvo no tuvo realmente poca suerte en el romance creo que la rana Humberto Rodríguez Bañuelos pese a su fealdad porque era feo prácticamente y él mismo lo reconocía incluso las cirugías estéticas que se hizo para cortarse las orejas para reducir la papada para sacar el mentón para cortarse la nariz pues de alguna forma le modificaron algo pero a final de cuentas no creas que quedó muy agraciado pero aún así él reconocía que por lo menos había tenido una docena de mujeres y algunas de ellas en el estado de Michoacán otras en Jalisco otras en Nayarit otras en Sinaloa y otras en Baja California allá en Tijuana entonces sí tiene lo que de acuerdo a su propia versión él debe tener aproximadamente entre porque ni siquiera él sabía él decía que entre 15 y 18 hijos debería de tener reconocía solamente la existencia de dos que tenían sus apellidos una niña y un niño bueno un hombre y una mujer pero que debe haber tenido entre 15 y 18 hijos que no que no fueron reconocidos pero sí dejó su sangre regada por todo el pacífico mexicano porque tenía mucha suerte no tanto no sé si sea suerte pero él tenía mucha afinidad por las mujeres a final de cuentas y logró mantener relaciones estables al menos temporales por algún en algún lapso durante su libertad de pues relaciones te digo en por lo menos 12 ocasiones de los que los matrimonios que él reconocía todavía cuando estaba en prisión estoy hablando de entre el 2000 a finales del 2000 a principios del 2011 cuando yo fue cuando lo conocí todavía tenía por ahí se romanceaba por cartas con algunas de sus de sus mujeres y todavía tenía una mujer que lo iba a ver con una hija que también era de su sangre entonces si era una persona muy fervorosa decía él muy amorosa y pues bueno ahí ahí quedará la historia de este terrible pistolero fíjate que por ahí en el caso de para dejarlo digamos como parte del tercer segmento en algún momento en el asesinato justo del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo cuando él ya estaba en reclusión le preguntaron si realmente había sido esta disputa entre los Arellano Félix y el Chapo Guzmán en este intento asesinato del Chapo Guzmán y dicen que más bien él confesó que el exprocurador en ese momento de la república Jorge Carpizo inventó esta hipótesis de confusión en la que se involucraron ambos bandos y donde acribillaron al entonces al cardenal perdón entonces ahí él desmiente y también desmiente esta supuesta aversión o rivalidad que tenía el Chapo Guzmán con los Arellano Félix porque no existía tal es lo que él decía no sé si es parte de la versión que él manejaba porque tampoco tenían dice o decía algún tipo de rencía con el Güero Palma con otro narcotraficante que también era bastante influyente en esa época entonces no sé si eso es parte de este mito que se ha generado de las versiones encontradas pero déjame dejarlo ahí como debate para conversar en el siguiente bloque aquí en Mundo Narco para darle más bola a este sujeto Humberto Rodríguez Bañuelos mejor conocido como la rana no se despegue 5 cosas que no sabías de Humberto Rodríguez Bañuelos número 1 los padres de la rana no contaban con una solvencia económica para satisfacer sus necesidades primarias y proporcionarles estudio a los 5 hijos que conformaban la familia Humberto Rodríguez Bañuelos el mayor de sus hermanos no continuó sus estudios para ayudar a su papá en las labores agrícolas y obtener ingresos para el hogar número 2 Rodríguez se desprendió de la familia muy joven al abrazar el oficio de la policía judicial corporación en la que obtuvo importantes ascensos durante sus 15 años de trayectoria hasta llegar a ser comandante en diversas áreas y en las subprocuradurías de Mazatlán y los Mochis en Sinaloa sin embargo sus aspiraciones fueron truncadas por sus superiores al sospecharse de su intervención en actividades ilícitas número 3 aunque no continuó con sus estudios y sus progenitores apenas sabían leer y escribir Humberto se sentía orgulloso de que todos sus hermanos dos hombres y dos mujeres fueron profesionalistas incluso uno de ellos fue magistrado también buscaba que sus parejas sentimentales fueran inteligentes y fue así que se relacionó con abogadas doctoras maestras y algunas del medio artístico lo que le proporcionaba un estatus imaginario de aceptación social con ellas procreó cerca de 12 hijos número 4 durante los pocos más de 100 días que estuvo recluido en el centro de readaptación social de Tijuana la rana no realizó actividad escolar y aceptó haberse dedicado a consumir alcohol y drogarse con cocaína acostumbraba a fumar cuatro cigarrillos de tabaco y beber cinco refrescos de cola al día número 5 los últimos años de vida de la rana quien cambió su apariencia física en más de una ocasión mediante cirugía plástica y liposucción fueron de intenso dolor le aquejaban múltiples enfermedades que le acompañaron en las cárceles en las que estuvo preso en una de ellas sufrió el primero de los infartos durante el fin de año del 2017 regresamos a mundo narco estamos conversando acerca de Humberto Rodríguez Bañuelos mejor conocido como la rana hablábamos justo de su involucramiento en el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo en el aeropuerto internacional de Guadalajara en 1993 pero hablamos también de los crímenes que se le atribuyeron ya mencionaba yo algunos de ellos que lo vinculaban inclusive con la ejecución del exprocurador Leobardo Larios Guzmán pero también hubo otro por ahí hablan de la participación en los homicidios de tres personas en Mazatlán esto fue en junio de 1984 él se desempeñaba como comandante de la policía judicial y dicen que esa mala investigación de los homicidios en 1980 también de los periodistas Aarón Flores que era jefe de redacción del diario El Debate y Guadalupe Ochoa del diario El Gráfico ambos de los mochis y también el encubrimiento del asesinato del reportero Manuel Burgueño Orduña el 22 de febrero de 1988 entonces había como supuestamente una participación de Rigoberto Rodríguez Bañuelos el ingeniero Wilfrido hermano de la rana quien habría cometido algunos de estos crímenes en Sinaloa y él se encargaba mi querido Jesús de hacer este tipo de tapadera por llamarlo de alguna manera con esta jerga mexicana como encubrir y él era el responsable de llevar a cabo estas actividades a favor pues del cártel de los Arellano pero de alguna manera también haciéndole guiño a otras organizaciones que pudieran haber sido aliadas en ese entonces claro siempre nunca dejó Humberto Rodríguez nunca dejó de lado la amistad que tenía con Joaquín Guzmán lo era la amistad que también llegó a tener con Rafael Caro Quintero o con el Mayo Zambada él nunca las dejó de lado esos fueron yo creo sus más grandes motivos de orgullo que siempre manifestó el haber sido reconocido admirado y respetado sobre todo por otros jefes del narcotráfico no nada más los Arellano Félix a quienes le servían de manera incondicional sino también otros grupos a los que existía un código de lealtad de un código de honor y con los cuales había trabajado en un momento determinado el caso es que Humberto Rodríguez Bañuelos siendo comandante de la policía judicial de Sinaloa y siendo estando a servicio también de los cárteres tanto de Sinaloa como de los Arellano Félix pues hacía justamente eso hacía de tapadera muchos de los trabajos de investigación de delitos de asesinatos cometidos contra periodistas de los que ya mencionabas tú hace un momento o funcionarios públicos que no estaban acordes con las operaciones de narcotráfico de esas organizaciones y él le encargaban que tapara las pistas las pesquisas que desviara la atención que hiciera fraude al momento de hacer investigación para que no se pudiera dar con los con los principales responsables de aquellos asesinatos pero también por supuesto que tapó y dejó por supuesto en el abandono investigaciones que también podían llevar pues al Chapo Guzmán a Rafael Caro Quintero a este al Mayo Zambada y a los hermanos Arellano Félix ese era por eso era el cariño la lealtad que se le tenía el respeto que se le tenía a Humberto Rodríguez Bañuelos hay que recordar nada más para poner así como en antecedente antes de pasar seguramente ya para platicar sobre el tema bueno para platicar sobre el tema del asesinato del cardenal Juan Jesús Posazo Campo nada más hay que poner el antecedente mi querido José Luis decirle a la audiencia cómo es de qué tamaño era el agradecimiento de estos cárteles de estos jefes de los cárteles cuando operaba Humberto Rodríguez Bañuelos hay que recordar recordarás aquella balacera que se dio en la discoteca Cristín en Puerto Vallarta donde bueno fue notoria estamos hablando la década de los noventas se me va el año pero estamos hablando de que en la discoteca Cristín un grupo de sicarios llega y rompen el lugar intentan asesinar a Ramón y a Ramón y Carlos Alberto si estaba Ramón Ramón y Carlos Alberto Arellano Félix estaban en la en la discoteca Cristín cuando un comando en los que iba al frente Joaquín el Chapo Guzmán llegó para asesinarlos hay que recordar que previo a esto los hermanos Arellano Félix se habían distanciado del Chapo Guzmán por el asesinato del Rayo de Sinaloa de Armando López al que asesinaron los hermanos Arellano Félix porque Armando López estaba enamorando a Enedina Arellano y no querían que hubiera ese matrimonio y hay que recordar que Armando López el famoso rayo de Sinaloa era un compadre era un amigo entrañable era el hermano que nunca tuvo Joaquín Guzmán lo era por eso tras el asesinato de Armando López el Chapo Guzmán fue contra los hermanos Arellano Félix y por eso el objetivo principal era Ramón Arellano Félix y a Ramón Arellano Félix lo ubicó ese día en Vallarta en la discoteca Cristín donde estaba celebrando una festividad de cumpleaños llegó media docena de sicarios apoyados por las fuerzas del gobierno federal que entonces pagaba Joaquín Guzmán lo era irrumpen en la en la discoteca Cristín y si no hubiera sido por Humberto Rodríguez Bañuelos que fue el que confrontó a los pistoleros del cártel de Sinaloa los Arellano Félix hubieran sido asesinados ahí fue la sagacidad de Humberto Rodríguez Bañuelos la que hizo sacar a los hermanos Arellano Félix que estaban en peligro en ese momento los sacó por la parte de atrás los sacó por un conducto de aire acondicionado los llevó a la azotea brincaron hacia la parte de atrás y pudieron escapar ese agradecimiento por la salvación que le hizo literalmente concretamente a Ramón Arellano Félix Ramón le pagó medio millón de dólares a Humberto Rodríguez Bañuelos de ese tamaño era la confianza el cariño que le tenían los Arellano Félix porque Humberto Rodríguez Bañuelos tuvo muchísimo dinero siendo sicario de ellos solo que hacía su labor entre que le servía a los Arellano Félix pero también servía a otros grupos como al propio gobierno federal al gobierno federal que lo tenía ya reconocido como un sicario del cártel de los Arellano Félix pero también que le hacía favores al gobierno federal y que el gobierno federal a través de Jorge Carpizo Magrégor fue el que le pidió en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari fue el que le pidió que asesinara al cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo porque el gobierno mexicano había encontrado que el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo estaba trasegando armas desde Tijuana hacia Chiapas donde se estaba armando al grupo del ejército zapatista de liberación nacional el cardenal el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo fue ubicado por el Cisen hay que recordar que el que lo ubicó fue justamente Genaro García Luna fue ubicado por el Cisen haciendo esa transacción transacción de llevar armas hacia Chiapas desde Tijuana y le lo reconvinieron lo regañaron pero el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo repelió la agresión del propio secretario de gobernación de Carlos Añez de Gortari que era Jorge Carpizo Magregor y lo abofeteó lo abofeteó ahí en Los Pinos ese fue un rencor que nunca se pudo quitar Jorge Carpizo Magregor y por eso Jorge Carpizo Magregor a través de un funcionario de la Dirección Federal de Seguridad le pide a Humberto Rodríguez Bañuelos que lo asesine y esto ya te lo cuento en la siguiente en el siguiente episodio pero mira ya para despedirnos tú comentabas bien me gusta mucho platicar contigo porque vamos como desvelando y desmenuzando cada parte de los personajes que tratamos pero a ver hablabas de cómo le retribuye le retribuyeron los hermanos Arellano Félix a Humberto Rodríguez Bañuelos justo por salvarlo por salvar al lobito Arellano Félix de esta pugna con el Chapo Guzmán y la venganza que iba a ejecutar el Chapo Guzmán tras la muerte de la esposa y de las hijas del Güero Palma entonces a ver yo me imagino en la contraparte nada más para narrar un episodio y dejarlos picados a la audiencia cómo habrá sido la recompensa ahora la inversa que la rana pudo haberle hecho a dos gatilleros estoy hablando a Gastón Ayala Beltrán El Gas y a Ulises Murillo Mariscal Elichi cuando ellos asesinan al cirujano plástico Francisco Joel Rubio Robles quien fue ultimado a tiros en noviembre del 93 ellos confesaron en algún momento que el crimen fue ordenado por la rana debido a que ocho años antes estamos hablando del 93 hagan sus cuentas ocho años antes le practicaron una liposucción a este sujeto y le quedó una cicatriz por una cicatriz la rana mandó a asesinar a este médico cirujano plástico en ese momento estamos hablando del 93 insisto en septiembre Ulises uno de los gatilleros declaró que cuando acudieron al consultorio del doctor Rubio le pidieron que los acompañara y cuando se opuso pues Gastón sacó su arma y pues ahí fue cuando le descargó pues todas las balas de ese fusil que tenía ahí Ayala Beltrán dice que fue detenido por militares en septiembre del 95 en un restaurante en Mesa Dotay en Tijuana pero a ver yo no sé cuál habrá sido la recompensa de la rana al asesinar a un sujeto que le había desfigurado digamos que la panza pues fue sin duda pues el ego mi querido José Luis porque si había si hay alguien dentro del mundo del narco de los que he conocido todos son muy muy egocéntricos es una característica principal del narcotraficante muy egocéntricos son dados a la vanidad pero al extremo pero si alguien era más egocéntrico que todos seguramente todos los que yo conocí dentro de la cárcel de Puente Grande seguramente era Humberto Rodríguez Bañuelos él a pesar de que estábamos en aquella condición de encierro donde teníamos solamente un uniforme donde teníamos solamente un par de zapatos donde todos estábamos vestidos igual él siempre se distinguía porque intentaba y sí literalmente plan planchar su ropa todos los días él no salía de su celda si no estuviera planchada no había planchas en la cárcel de Puente Grande pero las planchaba únicamente poniendo el pantalón doblado la camisa doblada de tal forma debajo del colchón esa era la plancha y entonces todos los días él salía bien planchado de la de su celda para salir al comedor y era una persona que siempre estaba era muy vanidoso en su arreglo personal digo no había acceso a nada a nada porque era el rastrillo pero él se rasuraba con aquella minuciosidad con aquel talento así como con aquel tacto como de cirujano como si de ello dependiera su vida se pasaba el rastrillo de un lado para otro con aquellas caricias suaves que le hacía te digo eso no deberá otra cosa más que el amor que sentía por sí mismo y por eso entiendo y entendemos cómo fue que que no se justifica por supuesto cómo fue que por una cicatriz que le quedó cuando le pusieron el bypass en la panza que le cortaron el estómago para hacer el bypass porque la rana era obeso era gordo pues de ahí viene su apodo tenía cara de rana pues entonces hemos visto cómo son las ranitas cachetoncitas y con la papada hasta acá por eso esa era la rana por eso le decían la rana y en la cárcel no permitía que le dijeran la rana de hecho era una ofensa para él que le dijeran la rana porque él dentro de la cárcel era el super H entonces el gran Humberto o don Humberto pero esa era su vanidad por eso se entiende que al dejarle una cicatriz al cirucano que le hizo el bypass pues evidentemente pues tuvo que ser dado de baja y así lo cometió y no fue el único caso hubo otros casos que no se han contado todavía de él en donde la rana mandó a asesinar porque simplemente por vanidad una vez en Sinaloa mandó no mandó a asesinar pero si estuvo secuestrado por algunas horas un peluquero que le hizo un corte en la parte de atrás al momento de estarle cortando le dio un navajazo un testerión con la navaja y le sangró entonces decía la rana que nadie nadie podía ver la rana de la sangre y eso le costó el secuestro de 48 horas de aquel peluquero allá en Sinaloa órale fíjate ese es una muy buena un muy buen relato que yo creo que muy poca gente sabía y que estamos compartiendo el día de hoy en Mundo Narco este episodio nos va a dar este tema o este personaje nos va a dar más bien para otro episodio para ahondar más a detalle acerca del asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo en 1993 en este aeropuerto internacional de la ciudad de Guadalajara en Jalisco así que pues vamos a dar por finalizado este episodio mi querido Jesús pero recordarle a toda la gente que puede escuchar este episodio en todas las plataformas digitales en las que nos encontramos en Spotify en Amazon Music Apple Podcast perdón y IG Radio también lo pueden ver en todas las redes sociales de Mundo Now mi querido Jesús muchas gracias donde te pueden encontrar por favor compártenos tus redes sociales gracias mi querido José hoy se me encuentran en Facebook como Jesús Lemos Barajas y en Twitter como arroba Lemos Barajas también estoy en el YouTube todos los días transmito de las 9 a las 10 de la mañana en mi canal que se llama j.jesuslemus donde cuento pues historias de todo lo que he escrito y estoy en las librerías en 11 libros que he publicado ahí me encuentran el más reciente el Fiscal Imperial que todavía está circulando con mucho éxito en todo el país muchas gracias mi querido Jesús a mí me encuentran en todas las redes sociales como joseluis montenegro arroba montenegro j.luis si gustan de estos temas acerca de narcotráfico y la nueva generación de jóvenes capos pueden descargar narco juniors los herederos del poder criminal en todas las plataformas digitales también y pues nada nos escuchamos en el próximo episodio de Mundo Narco muchas gracias Jesús gracias José Luis Mundo Narco Mundo Narco